Otro robo filmado. Zona Norte es una casa de electrodoméstico y venta de elementos para la casa en general. Tiene muchísimas sucursales en Rosario y esta es una que ha sido tomada de punto, como algunas otras también, que está ubicada en la Zona Norte. Fíjense cómo rompen en una cuestión de segundo, con un golpe seco, ese cristal que es un blindex, que es grueso y que según Gabriela nos decía, tiene un valor de 100.000 pesos. Y se llevan lo que encuentran a mano, algunas cajas de las más pequeñas, las que pueden alzarse debajo del brazo. Se ve una pava eléctrica y que se sale de la caja, alguna estufa. Y en este otro video, lo que también le mostrábamos, la caja registradora que suponemos, y ahora se lo vamos a preguntar también a Gabi, no debe tener mucho efectivo. Los comerciantes no dejan en la caja más que algo de cambio, pero no hay un valor importante. Se escapan rápidamente con las cajas bajo el brazo, como decía Gabi, sino el valor económico para poder reemplazar esta pesada puerta de blindex, es mucho más de lo que en realidad pudieron llevarse. ¿Habrá que volver a la vieja reja? ¿Para tratar de evitar el acceso? Bueno, ya con Gabi hacemos contacto para ampliar acerca de todo esto. Gabi, ¿qué se han llevado? ¿Se supo ya? Sí, por supuesto. Respecto a la caja registradora, ¿saben cuánto dinero había en la caja? Miren una cifra que ustedes dirían, a ver, de cambio que uno pueda resguardar. 8.000 pesos. 1.000 pesos, 500 pesos. 500 pesos. No, 500 pesos. Ya no sirve ni de cambio. Valía más la caja, digamos, propiamente dicha, que el dinero que había adentro. Claro, porque imagínate, ya padecieron tantos asaltos que no dejan dinero en la caja, porque es correr un riesgo. Y quiero mostrarles esto. Acá está la puerta que van a colocar ahora. Miren qué seguridad les aportan. O sea, van a colocar hasta que le traigan la blindada de vidrio, una puerta de madera. Y uno dice, bueno, rápido, vinieron los muchachos a trabajar. La puerta ya la tenían en el comercio, porque ya les había pasado. O sea, es el colmo. Tienen que guardar la puerta. Del robo anterior les quedó. Porque saben que les puede volver a ocurrir. Claro, del robo anterior la guardaron. Y también lo que les llama la atención es cómo actúan estos hombres, porque los delincuentes tienen todo el tiempo del mundo. Estuvieron 45 minutos sentados allí. Y como no pasó un patrullero, a nadie le llamó la atención que estos tres hombres estaban sentados ahí sin hacer absolutamente nada. Tampoco se les puede decir nada, porque no está prohibido sentarse. Pero la verdad es que era llamativo que estuvieran los tres sentados allí. ¿Y qué tomaron? Mirá el objeto este que tomaron. Claro, nos vamos al comercio. Pero del lado tienen estas baldosas de mármol, muy pesadas. Tomaron un tramo. ¿Ven el pedacito que falta acá? Es ese, claro. Sí, sí, sí. Este tramo lo tomaron de acá. Fueron inmediatamente hasta la puerta, que se ubica aquí, en el comercio de Avenida Lourdes y 300 bis. Golpe seco a la puerta. Y observen, la destrozaron. No quedó nada. Nada, absolutamente nada. Se ve, Gaby. Miren el ancho que tiene esta puerta. Voy a colocar mi dedo para que ustedes vean. Sí, sí, se te decía que se ve en el video cómo estalla la puerta de Blindex con el golpe certero, que ahora vemos que es con esa baldosa de mármol. Y se destroza mil pedazos el video, tal cual. Claro, un golpe seco y la destrozaron. Ya saben cómo actuar. Porque uno dice, a ver, yo podría estar golpeando dos horas y no lo voy a lograr. Pero ellos saben exactamente dónde golpear a la puerta para generar esto. Y parece una burla que en el lugar quedó colgando este elemento, que claro, era lo que habían colocado como un refuerzo en materia de seguridad. El candado funciona perfectamente, pero no le sirvió de nada, porque la puerta desapareció producto de este golpe. Y vos entrás al comercio y decís, tienen de todo. O sea, tienen las cámaras de seguridad colocadas afuera, en la parte superior, en el ingreso, tienen alarma, tienen acá un sensor, porque claro, ya han padecido el ingreso de mecheras. O sea, han implementado de todo. Sonia recién decía, hay que colocar persiana de reja. Lo primero que dijimos nosotros, pero mirá el tamaño que tiene el ingreso de este comercio. ¿Cuánto puede valer una persiana de reja? Una fortuna porque es altísimo. Tiene dos plantas, muy grandes, y además habría que hacer toda una modificación que tomaría hasta la vereda, porque está bien sobre el marco, el vidrio, y tendrías que colocarlo por fuera. O sea, tampoco no es tan sencillo a veces de resolver esa cuestión. En un negocio que además ellos alquilan, no les pertenece. O sea, que haces una inversión importante que no es para vos, sino que es para el comercio. En fin, se puede hacer. Pero bueno, la verdad que también los comerciantes dicen, entre todos los gastos que tenemos, este más. No, digo, no queda estética. Uno en un comercio, la reja queda fea. En un comercio vidriado, donde vos ves todos los productos. La otra cuestión también es renunciar a la estética y a la estrategia de venta, que es tener una linda vidriera, por una que se va a dejar de ver casi todo con una reja que tapa el ingreso principal. La reja protege, por lo general, los blindes comunes, los cristales más finitos. Y estamos hablando de un 6 más 6, imagino, o algo así, en Estreblindex, que son esos gruesos, tienen dos láminas, una lámina en el medio, suelen ser 6 milímetros, una lámina 6 milímetros. Son muy gruesos. Hay que pegarle muy fuerte, o de forma muy exacta y precisa, como hicieron estos delincuentes, Gaby, que deben participar de la Academia del Robo. Porque la verdad que para lograr ese golpe tan seco, tan exacto, y al primer intento lo lograron, y se ve que están acostumbrados los muchachos. Sí, están acostumbrados. Igual le dieron un golpe muy fuerte, porque bueno, ahora lo han retirado, veo, pero habían llegado las baldosas. Ah, no, mirá, acá están, mirá. Pensé que las habían retirado, porque todavía están esperando que lleguen las pericias de la policía. Miren las horas que pasan. No llegó la policía. Todavía están esperando, acá no llegaron. Todavía no llegó la policía. Mirá dónde quedaron los pedazos del mármol, porque no son adoquines, es mármol, que voló después del golpe. O sea, estábamos hablando de un golpe muy certero, pero también muy fuerte, con mucha intensidad, que hizo que volaran directamente estos pedazos de mármol, hasta, te diría, son unos, a ver, no sé, unos 20 metros, 15 metros, hasta la puerta. O sea, volaron muchísimo. Y sonó la alarma. Como sonó la alarma, y sabían que tenía alarma, tenían que actuar rápidamente, porque era cuestión de minutos. Y entonces, ¿qué hicieron? Se vinieron hasta este lateral a tomar lo que tenían a mano. Sí, por allá la caja, pero sobre todo acá, que tenían a mano algunos productos. Y justamente, como ya padecieron estos robos, y respecto a esto que decías, Maxi, de decir, bueno, no voy a colocar en vidriera nada que llame la atención de los clientes, han colocado todos elementos plásticos, cosas de poco valor, pero al final es peor el daño que lo que se terminaron llevando, porque justamente tuvieron que tomar aquello que encontraron en primera instancia, y que fueron estas pavas eléctricas que valen apenas 2.500 pesos cada uno al público. O sea, elementos muy baratos. De todos modos, se llevaron 15. Si hubiera patrullaje, obviamente llamaría mucho la atención que a las 5 de la mañana haya 3 personas llevándose 15 pavas. O sea, sería muy extraño, cuanto menos. Pero como no hay patrullaje, obviamente nadie los detuvo, y se fueron simplemente corriendo. Ni siquiera tenían un vehículo para conducirse, para escapar de aquí. Y corriendo se fueron del lugar. Estamos junto a Marcia. Bueno, ¿la indignación? Obviamente. Ya es la tercera vez. Suena el teléfono y ya no sé qué hacer. Tipo, odría, porque fíjate que lo que me roban no vale nada. Son unas pavas. Más me cuesta todo el vidrio, el esfuerzo que uno le pone a todo esto. La pérdida de tiempo. Y ellos salen como si nada. Todavía estoy esperando la PDI. No hay patrullaje. Estuvieron 40 minutos en la cuadra, esperando el momento justo. Estoy muy cansada ya. ¿Gustiada? Sí, obviamente. ¿Qué significa para vos este espacio? No, o sea, no soy dueña, pero es mío. Mira. Entonces, me duele muchísimo todo esto. Hay antecedentes, ¿no? ¿Cuántos robos más puede soportar la empresa? Es el tercero y acá es el tercero y la verdad yo no doy más. Te cansa y que nadie haga nada, no hay nadie, había gente en el banco, no le importa nada. Pusimos sensores, cámaras, ya no sabemos más qué poner. Gracias a Dios no nos pasa nada a nosotros, pero uno se come esta indignación, este malestar. Ahora yo tengo que trabajar con una puerta de madera, pagar todo esto. O sea, es toda una pérdida por una pava eléctrica que me llevaron una estufa y se lo llevaron caminando, doblaron la esquina, nadie vio nada, no pasa nada y pierdo tiempo en comisaría en todos lados y no tengo ninguna solución, no tengo ninguna explicación y la verdad que estoy cansada. Además van a colocar una puerta de madera por el momento. Que no voy a poder dormir porque ya me ha pasado, no duermo de noche porque estoy pensando que van a venir de vuelta porque me quedo mirando cámaras, me pongo la alarma cada una hora para ver la puerta, o sea, no puedo vivir así. Es la realidad y es lo que hago con el servicio de seguridad que tenemos y no puedo, o sea, estoy muy indignada. Claro, claro. ¿Tenían vistos a estos delincuentes de otras oportunidades? La verdad que no son los mismos de la otra vez, la verdad que no le veo cara conocida ni nada. La verdad que no sé. Pero tuvieron 45 minutos sentados allá comiendo una papa frita, se tomaron todo el tiempo, pispiaron y todo y hasta que encontraron el momento justo de romper el vidrio. Rompieron la vereda del vecino, el escalón para romperme con un mármol el vidrio. Pero bueno, esperemos que se termine esto acá, ya no es tierra de nadie, estamos cansados porque acá en la cuadra todos estamos igual. O sea, a todos nos pasó. Por eso están todos con rejas, pero bueno, acá todavía no pudimos porque hace 3 años recién que estamos y es una inversión muy grande para hacer. Y bueno, veremos, vamos a tener que tomar esa solución, no nos va a quedar otra. No, de nada. Bueno, observen la angustia de una empleada, ni siquiera es la propietaria. Pero claro, también uno se pregunta, y uno se pregunta, a ver, también está en juego tu puesto laboral, a ver, sí, hacemos una inversión en esto, pero se puede sostener la cantidad de trabajadores. O sea, la verdad que les preocupa a todos porque todos son un poco propietarios, dueños en ese sentido. Cuidan las cosas, cuidan el espacio de trabajo y como dice ella, no voy a poder dormir esta noche porque si me rompieron una puerta blindada, imagínate lo que puede pasar con una puerta de madera. ¿Qué tenés que hacer de quedarte a dormir en el local comercial? Como ya ha ocurrido en otras oportunidades, ustedes se recordarán de varios comercios donde la gente directamente se queda dentro, durmiendo dentro del negocio para cuidar lo que es suyo y rogando que no estén armados. Porque imagínate, si llega alguien armado también se puede dar otro tipo de situación. Y nos decían, todos los comercios de la zona, todos han padecido asaltos en Avenida Albarri. Absolutamente todos. Y acá todavía están esperando por la policía. Y Gaby, te digo la indignación que debe tener el vecino de al lado del comercio si le rompieron el escalón de granito o de mármol para sacar un pedazo y romper el otro. Porque eso también es carísimo. Esos escalones y esas placas tienen un valor inmenso. Digo, el daño, ese daño que parece tan pequeño, en realidad después económicamente significa un montón para los comerciantes, para todos. Veía las imágenes una y otra vez de cómo se van con las cajas. 15 cajas en la mano se llevaron. Creo que hay una ahí cerca, Gaby, que vos podés dimensionar. Ahí vemos de nuevo el video. Digo, te llevas 15 pavas eléctricas en la mano. No había ni logística, no había ni auto que los espere. Está la sensación, como decía la señora, se sentaron a comer una papa frita ahí, vieron que no pasaba nadie y dijo, che, y si robamos este local. Y las cajas en la mano. Con una impunidad, no me salió de la palabra, una impunidad total y absoluta. Aparte en cuestión de minutos, porque vos ves que se le van cayendo las cosas en la desesperación, porque tenían que actuar rápido. Y lo otro que les llevaron es una estufa, que también la estufa vale 6.000 pesos. 6.000 pesos esta estufa. Claro, son cosas livianas que uno puede portar en la mano, pero la verdad entre 3, no sé cómo hicieron para llevar 15 pavas eléctricas, más la estufa. Te digo que deben haber estado muy complicados, se les va a haber ido cayendo en el camino, las deben haber recogido. O sea, tuvieron tiempo de hacer todo eso, porque no tenían vehículo en principio. Lo que pudieron detectar por las cámaras es que llegan hasta la esquina y doblan, en dirección a lo que sería Avenida Travesía, que queda acá a muy pocos metros, y van hacia allá. O sea, pero en principio nada les hace presumir, ni por la información que pudieron recabar entre vecinos, de que tuvieran un vehículo. O sea, se fueron corriendo con las cosas, cayéndose les, levantándolas en el camino, y nadie vio absolutamente nada a las 5, 5 y media de la mañana. Esa es la hora de la hora. Y si no, la luminosidad había tampoco. Porque Alberdi es una calle sumamente transitada también por los colectivos, que esta madrugada no estaban funcionando. Así que haber sido un páramo Avenida Alberdi a esa altura, durante esta madrugada, y digo, si estuvieron 45 minutos sentados esperando alguna situación, y no pasó un patrullero, bueno, queda claro que está faltando un poco de control en la zona. 45 minutos en una de las zonas más transitadas de Rosario, no había patrullero. Si vos ves a tres personas a las 5 y media de la madrugada, con cajas, caminando medio rápido por la calle, podés llegar a suponer que al menos están en una actitud sospechosa, o sea, que no había patrullaje ahí, y tampoco mientras se escapaba se cruzaron con ningún otro móvil de la policía. Bueno, en una zona, Gaby, que ya otros comerciantes también han denunciado robos en varias oportunidades. Lo que le pasó a esta casa de electrodomésticos no es un hecho aislado, le pasa solo a ellos. No, sí, los robos son continuos, y aparte nos dicen, hay de todo, desde mecheras, moto, chorro, los que aprovechan esta oportunidad, los que te le... Esto también me decían, poner una reja no es garantía poner una persiana, porque te levantan la persiana y también ingresan, o sea, y encima lo que le genera mucha indignación es que también con el cambio que hubo en la metodología de trabajo de la policía, ni siquiera tenés a dónde quejarte, porque vos vas a la comisaría, y en realidad la comisaría pasó a ser un establecimiento para recepción de denuncias y no mucho más, prácticamente no tienen móviles, porque la nueva metodología es llamar al 911, que envíen a alguien del comando para patrullar y dirigirse a la zona donde se ha padecido un delito. Entonces, encima de eso, nos decían, vamos a la comisaría y es como la nada misma, es como hablar con un funcionario que lo único que puede hacer es escucharte quejarte, pero no mucho más, y que tampoco te va a dar una solución, porque no está en sus manos ni siquiera, o sea, darla. Entonces, esto también es como que genera aún más desazón entre los comerciantes, que aquí todos nos decían, mira, hemos padecido asaltos de todo tipo, mira, te voy a mostrar allá un comercio que está cerrado, porque bueno, a esta hora hay mucho movimiento sobre Avenida Alberdi, pero todos tienen estas rejas. Este, por ejemplo, donde rompieron el mármol, tiene este tipo de rejas, más allá tiene un tipo de reja persiana, hay otros que han colocado esta cuadrícula para que no les roben los vehículos, o sea, todos los comercios tienen rejas, todos los comercios tienen que trabajar de esta manera, y la verdad que también dan, a veces, en horario nocturno, una imagen que no es la más linda de la ciudad, muy por el contrario, es bastante triste porque a la soledad se suma esto, la presencia de rejas persianas ciegas, no se puede ver nada, si uno transita aquí de noche, es como que recorres todo un camino que parece un muro, porque está todo cerrado, todo oscuro, bueno, es también la situación a la que nos ha llevado la inseguridad. Gracias. Gracias.